La prensa peruana calienta la previa del Perú versus Uruguay en Lima por las eliminatorias. Fossati se mide ante la selección de su país y periodistas dejan emocionante debate. Empezamos un nuevo contenido aquí en Gol Viral. Empezamos con todo mis cracks peloteros. Arrancamos. Jorge Fossati. Ante Uruguay es el partido más importante de las eliminatorias. A un día de enfrentar a Uruguay en las eliminatorias, Jorge Fossati dio sus impresiones sobre un partido clave para las aspiraciones de Perú de ir a la próxima Copa del Mundo. Nosotros estamos trabajando con la intención de hacer las dos cosas bien del fútbol, defender y atacar. Es tarea nuestra darle al equipo las armas para que las situaciones de gol aparezcan. Después está la definición en que haya un error del rival, señaló Jorge Fossati en conferencia de prensa. El seleccionador de Perú aseguró que por ahora solo piensan en Uruguay. Diría que hace como dos o tres semanas que estamos con este partido en la cabeza, ya habiendo repasado también, pero dejándolo archivado, el siguiente rival que será dentro de cuatro días. La máxima concentración ha sido en enfocarnos en este partido, indicó. Sobre los problemas que atraviesa la Celeste con Marcelo Bielsa, Fossati evitó la polémica. Son cosas internas de la selección de Uruguay y no tengo nada que opinar al respecto. Sería un atrevido por mi parte primero meterme a opinar de la interna de cualquier selección y esta no es la excepción por más que sea la de mi país, manifestó. No deja de ser especial porque jugamos contra Uruguay, pero trato de separar lo que es la parte estrictamente deportiva con otras cosas que tienen que ver con la nacionalidad, la patria. No está en juego eso. Yo soy el técnico de Perú y no hay ningún peruano que quiera que la selección gane más que yo, pero no por este partido. Es siempre, añadió. Jorge Fossati reveló que Luis Advíncula sufre una pequeña lesión y aseguró que no existe posibilidad de que se agrave. Día a día está mejorando. Por supuesto que las chances de que juegue mañana son pocas, pero todavía no está descartado totalmente, añadió. Sobre Oliversón, que es posible que arranque ante Uruguay, el seleccionador de Perú destacó su crecimiento futbolístico. Cuando fue la primera vez que lo convocamos y dije que me estaba dando la sensación de que tenía carácter, que entendía el juego, y eso ha venido creciendo. Pasó a ser mayor en junio dentro de la Copa América, la fecha pasada. Lo he visto creciendo en todo sentido, individual, pero especialmente del punto de vista colectivo, entendiendo cada vez más la idea, puntualizó. En la penúltima práctica antes del partido en el Estadio Nacional, el entrenador uruguayo mantuvo su apuesta por Alexander Callens como carrilero izquierdo y la sorprendente presencia de Oliver Sonne en el mediocampo. Ante las bajas de Gianluca Lapadula, Renato Tapia y la muy posible de Luis Advíncula por lesión, Fossati confirmó como sus reemplazantes a Edison Flores, Jesús Castillo y Andy Polo, respectivamente. Sonne apuntaba a ser el reemplazante del suspendido Marcos López en la banda izquierda, pero finalmente será el reemplazante del suspendido Wilder Cartagena como interior derecho. En ese sentido, Piero Quispe se cayó del once en los últimos días. Para Callens, uno de los zagueros más fiables de la selección, el puesto de carrilero será todo un reto. El zurdo ya jugó de lateral a nivel de clubes, pero nunca en una posición tan adelantada y con mucho recorrido como la de carrilero. El posible once titular de Perú ante Uruguay, Jorge Fossati apostaría por este equipo ante la Celeste, Pedro Gallese, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Polo, Sone, Castillo, Sergio Peña, Callens, Flores y Alex Valera. ¿Cuándo se juega el partido? Perú y Uruguay se medirán este viernes 11 de octubre desde las 8.30 pm hora peruana en el Estadio Nacional. Pero pensemos en qué podemos capitalizar de eso que propone Uruguay. Uruguay, yo coincido plenamente contigo, es el equipo más agresivo de toda la eliminatoria. Creo que Argentina cuando quiere recuperar, sobre todo local, es muy agresivo, pero después regula. Uruguay regula menos, Uruguay va y va y va y va. Y por eso hay jugadores que no le cuadran a Bielsa. O porque no les gusta ir tan permanentemente porque se gastan y después no están tan lúcidos con la pelota. O porque no tienen esa cualidad. Bueno, hay uno de los que van y van y van. O sea, uno de los incluidos en el equipo de Bielsa es de Rajadeta. Si hay uno que hace la pausa en Uruguay, es de Rajadeta. La inclusión de Rajadeta tiene que ver con la necesidad, digamos, innovadora en Bielsa, que suele no jugar con pausas, de incluir justamente al único que puede pisar la pelota y hacer justamente ese parar el juego para pensar. Así que bueno, es una novedad en el equipo de Uruguay. En materia de pausas que juegue justamente a Rajadeta. Y conectando con lo que decía anteriormente, ahí es cuando va a tener que estar muy fino Castillo. Porque es el que se va a meter, el que se va a meter va a ser Castillo. Porque que salga Zambrano a cortar es un peligro total. Es un peligro total. Nos agarra mal parado en su prioridad de América. Y además porque Bielsa va a tratar que Darwin Núñez juegue sobre Zambrano. O sea, lo va a tirar a Darwin Núñez muy sobre Zambrano. Pero Perú no va a jugar atrás. O sea, Perú la va a tirar al campo rival y vamos a discutir la segunda pelota por allá. O sea, con todo un equipo que es tan intenso para presionar como Uruguay, más que nunca vamos a jugar largo. A mí me sorprendería mucho que los centrales se pasen la pelota tres veces entre ellos. No creo que pase. O sea, creo que vamos a jugar largo desde Galese. Vamos a tratar de ganar la segunda pelota. Y si la pelota llega a los centrales, de nuevo largo y a pelear el partido. Mientras más feo sea, mejor para Perú. Cosa que es una contradicción con nuestra historia. Eso es lo que digo yo. O sea, estamos intentando jugar a la Uruguay. Vamos a proponerle a Uruguay un juego a su estilo pensando en que es la mejor manera de neutralizarlo. Que si no superan en eso, no nos quedamos con nada. Pero hay una cosa peor. Que tratar de jugar a la peruana por un tema de feeling, no teniendo la capacidad de circular la pelota a la peruana, es un suicidio. Porque estás entregándole el error a Uruguay. Lo intentarás hacer en campo rival, ¿no? No, sí. O sea, en campo rival intentará. Ahí sí. Ahí sí intentará Peña jugar. Por eso decía, cuando Uruguay va y va y va y va y va, en una de esas espacios. Ir implica un riesgo. No es que vas, vas, vas y estás siempre bien paradito. No es que Fosati, una vez que ganamos la segunda pelota, dice, no, tírenla de nuevo y dénse la arroché. O sea, ahí vamos a tratar de jugar. Cuando salen los volantes a ser muy agresivos y los delanteros, va a quedar espacio. Y intentemos buscar, tienen que posicionarse Sonny y Peña, no retroceder a pedir la pelota al pie. Pararse entre líneas justamente para aprovechar algunos de esos espacios que deja Uruguay. Porque si por temor a perderla, Sonny y Peña, si le paran al costado a Castillo o a los centrales, nos metemos solitos. No, además partimos el equipo. O sea, ellos tienen que jugar más cerca de Valera y de Flores que de Castillo. Para preocupar a Uruguay o para que Uruguay no vayan todos. Porque además, claramente, mañana si le sale mal no va a ser culpa de Sonny. O sea, si hay un jugador al que la gente tiene protegido, es a Sonny. Claro, vas a decir que lo puso ahí. Ahora, Sole, yo lo tengo que admitir, a mí al comienzo me parecía espectacular que lo tengamos, que lo fidelicemos. Pero no me parecía que fuera un chico que se termine encontrando con las oportunidades que ha tenido. El día que jugó con Argentina, me cayó la boca. A partir de lo que jugó con Tragarnacho ese día de lateral, dije, bueno, acá tenemos uno que puede jugar mañana en cualquier lugar. Ese día hizo un partido sin, como un partido, el partido que era, jugó bien. Y estuvo a la altura de lo que el partido le pedía. Entonces yo creo que mañana, siendo un jugador inteligente, se va a adaptar al segundo. Lo que pasa es que las circunstancias son muy bravas. Claro. Es un rival muy, muy bravo. Si sale bien o no sale bien, no me refiero a, el fútbol es colectivo, ¿no? Puede ser que él haga su mejor posible y el equipo no lo acompañe. Pero me refiero a que si se nota que le cuesta la posición, ¿no? Si se nota que le cuesta el partido porque está en una posición donde no juega habitualmente, va a ser duro para Fossati, ¿no? No lo propongo, lo pido. Es, si hay pase, demos el pase. No dividamos cuando hay pase. Si hay pase, intentemos jugar. Pero una cosa más. Cuando haya pase, intentemos jugar. Pero si tú tienes el pase, y el que puede recibir el pase, no es un movimiento coordinado, por más que tenga buen pie para recibir el pase, va a perder la pelota posiblemente, porque lo van a atorar. Eso es lo que digo yo. Mi temor no es que no tenga buen pie, porque tiene buen pie, ¿saben jugar? El tema es la coordinación en la salida. Tu salida debe ser limpia no solamente desde la calidad del pase, al raze y al destinatario, sino que además que el movimiento del destinatario esté coordinado conmigo. Si no, no sale. Si tú fueras a Uruguay, ¿qué te gustaría quedar a Perú? Que intentes salir jugando. Si yo fuese a Uruguay... Que intentes salir jugando. Que intentes salir jugando. Le robó la pelota y le voy a gol. Que le den la pelota a Castillo cuando Castillo está de espaldas, y venga la rascaeta con Valverde y se lo coman de espaldas. Yo creo que ese es el pase que hay que evitar. Bueno, ese juego a Uruguay no con Perú, con todos. Con todos, pero... O sea, a Uruguay le busca eso a todos. Pero claro, ahora una cosa es, con todo respeto, ir a presionar a Depol, o ir a presionar a Enzo Fernández, y otras, ir a presionar a los volantes de Perú. O sea, no es lo mismo, no es fácil jugar de esa manera con ese nivel de presión. O sea, muy probablemente vamos a jugar largo, querramos o no querramos, vamos a jugar largo. Ok. No juguemos largo como, por favor, no juguemos largo como contra Ecuador en Quito, que es, mandas a la aventura a Flores y a Valera y que se la busquen solos. No, físicamente... Tienen que ir, tienen que acompañarlo. Ese día estábamos muy limitados, finalmente. Tienen que acompañarlo, y además, nosotros estábamos muy cansados, sino que estábamos tan atrás, tan atrás que en el momento que Perú salía, los volantes no llegaban a la pelota larga. ¿Se atreven a decir qué imagen visualizan? ¿Qué imagen, teniendo en cuenta lo que pasó hoy día con Areca, mañana ustedes visualizan? Yo me imagino un Fosati tranquilo, satisfecho después de un empate. Puntual a la vena. O sea, no excesivamente eufórico, pero tranquilo. En una situación que si miras la tabla te deprimes, pero que si analizas al rival, te puedes... pregúntale a Areca si no se llevaría el empate ahorita a su casa, en vez de haber perdido en el último minuto. Y después ver qué pasa en Brasil y qué pasa en lo que viene. O sea, es seguir estando con respirador artificial, pero... Pero un empate que sirve más desde lo... A lo mejor desde lo anímico y desde lo... Desde la confianza que desde lo numérico. Los números se hacen al final. Sólido. Estefanía, ¿te atreves o no? Es difícil, ¿no? Es difícil. Porque como te decía al inicio, hay pocas certezas, la verdad, de lo que pueda suceder mañana. Además, todo lo que gira alrededor de la selección y en la selección es una apuesta, ¿no? Tú vas a forzar y lo viste salir de partidos un montón de veces. ¿Cómo te lo imaginas mañana? Coincido, coincido que ante un empate saldría tranquilo en la medida que esa apuesta que él haga le funcione. Le funcione algo similar como el partido que hicimos contra Colombia, pero con otros nombres, ¿no? Y claro, por supuesto no tiene que ser igual, el rival es muy diferente de juego. Pero siempre, si tú me preguntas, que yo vi a Fossati salir de los encuentros... A pesar del resultado, nunca lo vi perder la compostura. Nunca lo vi perder la compostura. La compostura, así, pierda de manera incluso sorpresiva y contra un rival que seguramente pensaba que podía pasar por encima. Nunca lo vi perder la compostura. Siempre lo vi salir entero, la verdad. Buen dato, buen dato. Michael. Difícil que no mezcle cómo quiero verlo acabando el partido. Me estás preguntando algo que ya vincule el final del partido. Si quieres acomoda la pregunta. Claro, y el final del partido incluye lo que deseo que ocurra. Y deseo verlo contento y si quieres agrandado y si quieres repleto con el ego por acá porque le salieron bien las decisiones que tomó y da cáter en la conferencia. No, no, no. Si eso va a ser la consecuencia de tener tres puntos, porque el empate... Diego dijo tranquilo y satisfecho con un empate. De punto en punto no llegamos a ningún lado. Entiendo dónde vas, pero de punto en punto, así sea... Que jugamos contra Júpiter o Marte, no vamos a ningún lado. Así sea el mejor equipo del mundo. Y jugamos de locales, entonces... El empate no nos puede dejar satisfechos de ninguna manera. Y bueno, queridos amigos, así ponemos fin al video del día de hoy. Gracias por seguirnos y acompañarnos. ¿Crees que Perú será el ganador ante Uruguay? Déjanos tu comentario y nos vemos en el próximo contenido. Gracias.